¡Time! Hola que tal todos, es la primera vez que hago un profile, ya que no soy muy popular en esto del Yugi, pero pues me está gustando mi deck, espero les guste mi receta. Ok banda, pues en estos momentos Brian los va a compartir su deck profile. Bueno pues comenzamos con lo primero que es lo mayakashi, lo principal del deck. Lleva tres hafun, que son los que comienzan el combo con los mayakashi. Yo juego dos dakis, por si me llegan a remover una del juego para tener ahí otra guardadita, seguir haciendo el combo. Esta es la que hace todo el desmadre con los mayakashi, ya que se invoca infinitas veces ahí el cementerio cada vez que llega un mayakashi del extra deck. Y juego una yuki musume, ya que esta hace bastante sinergia con los zombies, porque como saben, ocupan el cementerio ya que hacen sus efectos ahí. Y esta te hace un foolish y además invoca especial. Bastante útil porque es un efecto que hace todo junto, resolución es hacer el foolish, así que si te la avientan ash es cuando activas el efecto para que se invoca especial, si no ya se les durmió. Y me ha pasado en varios vuelos que me quieren aventar la ash ya cuando va a hacer el foolish, pero ya es resolución del efecto. Esto es solamente lo que juego de mayakashi en el main deck. No se preocupó mucho, ya que pues... Bueno, de monstruos mayakashi, ya de las más son las magias que uso, que ya después les voy a mostrar. De zombies, juego lo que es un unizombie, una necroworld banshee y un bulbito que es el que te invoca a los monstruos de mayor nivel de los zombies. Juego los dos mezukis, de primera y foliados, también chidos. Esos no, pues te hacen un parote, es el... Renace el monstruo de los zombies. Juego un jacobolan. Juego el boss monster de los zombies, que es el doom king, mi favorito. Uno de mis muertos favoritos que quizás algún día me tatué, que está bien chido su efecto. Creo que ya se los aventan casi todos, es el de remover un monstruo del campo del cementerio o negar el efecto de un zombie. Este con el zombie world es una sinergia muy chida. Y pues el que se está usando últimamente mucho, que es el drich, como yo le digo, la chica dorada. Pues este también está haciendo mucha sinergia con todo lo que es zombie, porque hace foolish a las magias o trampas que hacen efecto en el cementerio, que también las mayakashi hacen efectos en cementerio. O también puede quitarte cartas del campo que suenan ahí bastante castrosas, molestas. Bueno, pues también te invoca especial de algún mayakashi para hacer el combo. A mí me ha servido bastante y pues ya. No es como que mi deck gire en torno a este monstruo, de hecho es más como un soporte, pero sí ha hecho su chamba en los horos que he tenido. Así que, pues esperemos y me siga funcionando bien. Ahora sí, de monstruos zombie, estos son todos los que juego. No son muchos, pero créanme que con estos ya sirve bastante para dejar un buen campo ahí para que se le haga difícil al oponente. De hand traps, tampoco juego bastantes hand traps. Juego lo que son una de cada una, pero tengo la suerte de que sí me salen. Son una effect bailer, una ogra y una ash patona. Porque pues sí, de vez en cuando sí me salen. Tengo la suerte de que robo alguna y ya con eso tengo suficiente para ahí interrumpir al oponente. Lo que sí juego dos son estos cuervitos, porque estos últimamente me han hecho bastante el paro. Ya sea para parar jugadas, porque pues ahorita todos están utilizando el cementerio. Casi los efectos que utilizan los invoques, los eldich, los logmatica y todo eso, ocupan lo que es el cementerio. Ya con estos los frenas de golpe. Y es muy muy efectivo el cuerpo, así que lo recomiendo bastante y es muy bueno. Nada que decir, lo he conectado algunas veces, bastante bueno. Estos son todos los monstruos que yo juego en mi deck. Así que ahora vamos con lo que son las magias y las trampas. Juego un foolish burial para los zombies. Esta es otra carta que comienza los combos en mi deck, porque me trae a Hajun de forma especial. Y todavía puedo hacer mi normal, que si es un mezuki o cualquier otro zombie, por ejemplo la necroworld banshee o el bulbo, está más que excelente. Juego esta magia de los mayakashi, el invierno mayakashi, que es muy buena, porque debilita a los monstruos con 100 puntos de ataque. Por cada monstruo mayakashi en el cementerio, y ahorita van a ver todos los monstruos que puedo dejar en el cementerio. De nombre es diferente, claro. También cuando está en el cementerio, me permite revivir un mayakashi removiendo dos zombies junto con la magia. O puedo robar una carta, mandando la carta al cementerio junto con otro mayakashi. Muy buena carta, la verdad. Un zombie war. Solamente juego uno, porque es muy ocasional el efecto de Doom King para poder negar los efectos. Pero eso es bastante útil en el zombie war, porque por ejemplo con True Draco o cualquier otro deck que ocupe tributar, no, pues ahí lo paras en seco. Mi Monster Reborn, que ese también se utiliza bastante en los mayakashi para los efectos. Un dedito, porque este aunque esté en uno, tengo la suerte de robarlo y no, este es un parote todavía, bastante útil. Y pues aquí la parte humilde de mi deck. Los Kalis comunes, porque pues no, hashtag no hay impermanence. Pero pues los Kalis también han hecho ahí su chambita, así que no, no me quejo. Es muy bueno el Kalis también. Juego aquí también las magias Eldritch, que son los... el destino blanco. Pues esta magia, creo que ya muchos ya saben, es la que te invoca un Eldritch de la mano del cementerio. Sí la he utilizado, más que nada para invocar mis propios monstruos, además del Eldritch. Y pues también te hace el set de una trampa Eldritch, perdón, Golden Lamb. Estas son otras tres magias para iniciar el combo con los mayakashi, ya que esta magia te puede añadir una carta mayakashi o enviarla al cementerio. Es bastante útil esta magia, también es muy muy buena. Y estos son todos los que juego de magias. Ahora voy con las trampas. De las trampas, pues ya es más como estaple general que yo utilizo, que es la Imperial Order, la Skilled Rain. Esta es la obra fatídica, que es otro monstruo renacido, pero pues en trampa, que me sirve para traer lo que son los sincros de los mayakashi. Como saben, los mayakashi hacen su efecto llegando del cementerio, así que pues, pues bastante útil esta trampa. Además de que si no tienes nada para revivir de los mayakashi, puedes traerte otro monstruo del oponente que no se pueda invocar normal. Es muy útil esta trampa, también la he llegado a utilizar para algunos duelos. Y de las trampas Eldritch, pues tengo las más comunes, que son el bochicolero, yo le digo el bochicolero. Tengo la Counter, tengo dos del Conquistador, porque pues esta te ayuda a destruir cartas en el campo. Y también tengo esta, que es la que te invoca al Eldritch, del deck o del cementerio. Bastante útil, porque pues también la utilizo para revivir a mis monstruos del cementerio, que son los mayakashi. Como ya les dije, los efectos los hace en el cementerio y pues bastante útil esta trampa. La recomiendo bastante y yo estoy seguro que en algún punto la van a tocar. Ni modo, siempre pasa con los decks que hacen así, ese tipo de cosas, cosas castrantes. Este ha sido todo mi main deck. Ahora vamos con las cartas del extra deck. Bueno, pues como saben, los mayakashi la única restricción que tienen es que no puedes invocar nada del extra deck que no sean monstruos mayakashi. Obviamente por esa razón yo juego dos de cada mayakashi. Que son el Sinkro 3. El Sinkro 5. El Sinkro 7. Yoko, el Sinkro 9, que es mi monstruo favorito también del deck, porque está bien chido su arte. Yashadokuro, el Sinkro 11, que ya es el más huevudo de los monstruos mayakashi. Que también tiene un efecto muy chido cuando llega del cementerio. Y los links que juegan los mayakashi. Dos links, dos, dos yukiona. Y dos yukiona sub cero. Muy bueno, este link en el deck. No, no manches, súper buenísimo. Porque ese efecto de hacer el ataque cero y negarle el efecto permanentemente a un monstruo del oponente hasta dos veces por turno es muy, muy roto. Además de que pues es una asesina de Thunder Dragon porque todos los efectos que se activen al removerse se ven negados. Excelente este monstruo link. Nada que decir, me encanta. Es muy buena carta, así que pues yo estoy muy feliz con ella. Y el que juego de extra, nada más cuando se requiere el Avenger Xavier. Este mono pues también como saben, lo que hace es hacer un foolish a un zombie. Después quita ataque de 200 puntos por el nivel del monstruo enviado. Pues el efecto que tiene es bastante bueno porque para empezar es costo. Ni siquiera tienes como que hay de esperar a ver si resuelve. Porque tú lo activas en el damage y ya. Envías tu zombie y ya si quieres te pueden aventar una impermanence o algo que niegue el efecto. Pero te hiciste tu foolish que es lo principal que yo espero de este monstruo. Así que pues es bastante bueno. Y este viene siendo mi deck. Ojalá y les guste mi receta. Creo que es algo pues básica pero sí me ha funcionado bastante en los duelos. He ganado algunos, he perdido otros. Pero en sí la sinergia que tiene mi deck es bastante agradable y me gusta. Es de mis decks favoritos. De hecho batallé mucho para hacerlo pero ahorita que lo tengo. Me ha dado buenos resultados y esperemos que siga así. Ok banda pues espero que les haya gustado este deck profile. Si es así regálame un like. Deja tu like para que yo lo vea. Comenta, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas todo el contenido que estaremos subiendo. Yo soy Pienro de Sullivan. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Time to do 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 ¡Gracias!